Máutame Déjame como te dejé Cóbrate todas las ofensas Y burlate como de ti me burlé Y al final de tu venganza justa Guarda en ti un poco de perdón Y dámelo para morir tranquilo Si fui malo contigo te pago con mi vida Tanta desilusión Música Y al final de tu venganza justa Guarda en ti un poco de perdón Y dámelo para morir tranquilo Si fui malo contigo te pago con mi vida Tanta desilusión Tanta desilusión Tanta desilusión Tanta desilusión Tanta desilusión